La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz tiene programada la realización de dos talleres como parte de su ciclo de formación artística y sociedades creativas. Estos talleres serán dictados gracias a un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la provincia de Mendoza, Argentina. Este estará dictado por el docente Alejandro Vázquez de la Universidad de Cuyo, el cual es docente universitario y tiene especializaciones en los temas de humanidades. El día lunes tendremos el primer taller a las 2 de la tarde, este va directamente dirigido a los estudiantes de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz. En este taller se trabajará el manejo de las emociones dirigido hacia el arte, entonces vemos como los jóvenes y los chicos tienen toda una serie de sucesos, los cuales ellos deben aprender a canalizarlos hacia el arte, en este caso hacia la música. El segundo de estos talleres se realizará el día martes 27 de marzo, el cual tendrá como temática la elaboración del duelo. Desde la parte humana de la Escuela de Música hemos visto que hay una necesidad grande, un trabajo social, pues porque esta temática nunca se aborta, ¿cierto? Es una temática que vemos a diario y de igual forma los seres humanos nunca tenemos como una orientación hacia esta, entonces va dirigida en general, están invitados todos, la idea es que se inscriban en la Escuela de Música, es gratuito y se realizará el martes a las 10 de la mañana. A las personas que de pronto no hayan afrontado la muerte de un ser querido, de una mascota y en general todos en algún momento tendremos que afrontar un dolor, ¿cierto? Una pena, entonces básicamente este es el taller. Las inscripciones se realizarán en la Escuela de Música el día lunes en horario oficina, es decir, de 8 a 12 y 2 a 6, es gratuito, solo hay que traer la información del asistente y hay un cupo limitado para 50 personas. Gracias.